¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Soy Carlos Velar y estamos en Amsterdam. Vamos a hacer un programa sobre el tema de la soja sustentable. Como verán ustedes, este es un país bastante dinámico con el movimiento de turistas que tiene, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Les decía que vamos a hacer un programa sobre el tema de la sustentabilidad. Holanda es un país netamente transformador de materia prima y que entran por su puerto de Rotornam y las distribuye por toda Europa y otros países. Hacen un esfuerzo enorme porque saben que su país es chico y que el mundo, lo mismo que su país, tiene límites y tiene muchas limitaciones en cuanto a la evolución que puede tener desde el punto de vista ambiental. Entonces se preocupan de que esa materia prima que ellos van a transformar también venga de lugares donde ha sido posible mantenerla de una forma responsable. Nuestra soja es parte de esa cadena que se está empezando a desarrollar en la Argentina y sobre eso vamos a reflexionar, a ver un poco las puntos de vista de los transformadores de Holanda, de los que utilizan esos alimentos en Holanda, transformados a partir de nuestra materia prima y un poco cuál es la necesidad de nuestros productores también en torno a esa demanda de los mercados internacionales. Bueno, en torno a esto es donde vamos a estar trabajando con ustedes y esperamos que el programa les parezca interesante. Gracias por ver el video. Hay varios motivos para poner atención a la voz de Holanda, su historia, su cultura, su saber vivir, pero también otro lugar para observarlos y aquí van un par de números. Posee 41.000 kilómetros cuadrados, 16 millones y medio de habitantes, casi 500 por kilómetro cuadrado. El 73% de su PBI son servicios y su PBI por habitante ronda los 44.500 dólares. Tal vez porque tiene uno de los puertos más dinámicos y eficientes del mundo que recibe unos 220 barcos al día y nos compran mucha harina de soja de la que producimos. Y es en ese espacio desde donde trabajan intensamente en generar un cambio frente a un mundo que se estrecha cada día y el cual, si no se modifican las tendencias, se consumirá irremediablemente. Yo trabajo para la iniciativa holandesa del comercio responsable o comercio sustentable en Holanda, que es una iniciativa del gobierno holandés para acelerar las iniciativas de sector privado, en hacer sus cadenas de producción más responsables, desde la producción en otros países. Entonces lo que hicimos aquí, por un lado, el mercado pide más por soja responsable y nosotros ofrecemos apoyo en los países de producción. Nosotros tenemos un fondo que se llama el Fondo de Acceleración para la Soja Responsable que apoya proyectos muy precisamente en la área donde sale la soja que viene para, en este caso, Holanda o Inglaterra o Escandinavia. Entonces para el noroeste europeo. Es decir, hay un comprador aquí que va a hablar con una trading para fornecer la soja y nosotros decimos, bueno, ¿de dónde sale esa soja? Podemos ayudar a los productores a adecuar a esta norma de la RTRS. No solo organismos del gobierno, sino organizaciones no gubernamentales se movilizan tras este objetivo. Tampoco es solo por la soja, por lo que carecería de sentido. Trabajan en todos los continentes y sobre las actividades de alto impacto como la producción de aceite de palma, café, té, piscicultura y otras. Nuestro objetivo es trabajar con los productores a desarrollar en los productores a desarrollar para mejorar el rendimiento de los productores a mejorar el rendimiento de los productores y para que los productores y trabajadores en agricultura tengan un buen trabajo de la agricultura. Pero también es importante trabajar con los productores a estimular el rendimiento de smart y y sustentable uso de la ruralidad y poder tener suficiente comida para nuestra población. Sin embargo, en el mismo tiempo, descrecer todos los negativos impactos en el ambiente, y también tener en cuenta los impactos sociales de producción. Nuestro objetivo es trabajar con productos, compañeros y compañeros, y traerlos juntos en crear un cambio sostenible para tener un buen vivimiento para los agricultores y también para mejorar la producción sin ningún impacto negativo. Estuvimos con Hank Flipse, que es director del Nebedi, que es una institución que agrupa 113 empresas de la alimentación animal con el 96% de la producción total de alimento para el ganado en los Países Bajos. A Europa llegan 150 millones de toneladas al año de ingredientes para la alimentación de ganado. 34 millones son harina de soja y a Holanda llegan unos 7 millones de toneladas, de los cuales 5 millones son directamente reexportados a otros países de Europa. En Holanda quedan 2 millones, lo que a simple vista no parece mucho, pero da origen a una postura fundacional en la sostenibilidad de la producción. La producción de la producción de Latinoamérica, que es en Argentina y Brasil juntos, es decir, que es alrededor de 120 millones de toneladas, cuando comparasas con lo que usas en Número, puedes decir que es un pequeño parte, solo 1%, que es producido. Pero, por otro lado, es el comienzo de una discusión europea sobre la sostenibilidad. Y eso es donde todo empieza. Y creo que es muy importante para producadores en Argentina que se sienten en cuenta que en el contexto europeo, y la política y la gente en la calle, el principal problema es, ¿cómo obtenemos lo que tenemos en nuestro plazo de una producción sostenible? Y en eso es muy importante que la sostenibilidad de soya se produce por farmas, que negocian sobre los niveles de calidad y de sostenibilidad. Y por eso tenemos la RTRS, la Ronda de Responsible Soya, que es considerada la plataforma más importante en el mundo, donde los criterios y el sistema se realizan, muchas grandes cosas en el mundo ocurrieron desde pequeños pasos iniciales y levemente ya los escuchamos. Holanda es un país serio, por lo que sus decisiones son enmarcadas en convenios y compromisos con etapas y fechas a cumplir. La industria y el comercio han puesto dinero y otro tanto ha puesto el gobierno holandés. Y hay además concretas ofertas de pequeños diferenciales en los precios. Dentro de las márgenes de lo que se puede pagar, nosotros estamos, hay compañías muy concretamente trabajando en esta área, multinacionales, locales, aquí estamos con un grupo de pequeños compradores de soja con los mayores. Los tres mayores están aquí en la mesa, junto con los representantes de los pequeños en Holanda también. Entonces el grupo todos se comprometió y tal vez lo más interesante es que en 2015 va a ser una regla de compra para todo el sector. Entonces va a estar incluido en las reglas, los tratos que tiene un supermercado con sus fornecedores, va a estar simplificado, tiene que ser soja responsable. Eso es un algo alcanzado muy interesante. No se podría, aún unos años atrás no se podría pensar eso. AgriFirm es una cooperativa de más de 100 años que congrega 17.000 productores con el objetivo de sumar su poder de compra, pero con un firme compromiso en el conocimiento y la innovación. ¿Qué es lo que se trata de la economía? ¿Qué es lo que se trata de la economía? Sustenabilidad es un gran tema. Es una de nuestras estrategias pilares. Sustenabilidad es uno de los grandes elementos de la economía, para nosotros es los materiales. Y como la comida de soja con la comida, es un gran material de la comida en la comida de soja con la comida, nos enfocamos primero en el tema de la economía de soja con la comida. Para las agriFirmes en Europa y también en el mundo, es un item que tenemos que vivir con 9 milio de personas en 2050. ¿Cómo podemos los enviar? Y solo podemos hacer eso en de una manera sostenible. Y por eso nos enfocamos en enzo 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 enzo. Y se involucra en la RTRS, y se involucra en la compra sostenible soja, y luego a todo el resto de materiales. Pero si vemos diferencias para esta actitud. Creo que Holanda es uno de los primeros. Porque hay muchas compañías de Números, como en el mercado de venta y también en los consumidores, acten como primeros primeros. Y eso es bien, porque Holanda es un muy pequeño país, pero tenemos que mucho enro 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 enro, o enro del mundo. Así que vemos que debemos actuar como frontrunners, pero en el final queremos ser frontrunners para obtener el resto de Europa en nuestra agenda, para que tengamos toda Europa y al final el resto del mundo, el objetivo de una manera sostenible de comprar materiales y usar materiales reales. Y algunos números dan una idea de su magnitud. Produce 4 millones y medio de toneladas de alimentos balanceados y un millón y medio de toneladas de diferentes tipos de forrajes secos y húmedos. Tiene 1.500 empleados y factura unos 5 mil millones de euros. Tiene 1.500 empleados en demanda de proteínas y energía. Y eso impacta también la demanda de materiales reales, donde el soja es muy grande. Y lo que vemos sucediendo es que el desarrollo de plantas de plantas de plantas, como el soja, va también rápido. Y lo que vemos es que estos desarrollos de más alta agres para más agresar, que más agresar, deberíamos evitar que el ambiente impacte, como el Amazon biome o otras naturaleza. Y deberíamos también cuidar de que el abuso de pequeños agricultores, deberíamos evitar otras sociales desigualdades, como el niño laboral, por ejemplo. Y lo más importante es que hombres deben tener la capacidad de una salud y una buena vida en la vida en este mundo. Y deberíamos ser consciente de que estamos rentando este mundo, este mundo, donde estamos viviendo, de nuestros hijos y después de generaciones. Entonces, donde estés, sea en Europa, o en Latinoamérica, o en Asia, deberíamos tener todos los mismos objetivos, porque estamos viviendo de eso. La tierra nos da los alimentos que necesitamos para vivir en una buena salud y de una buena manera. Conversamos con un directivo de Friesland Campina, la cooperativa Láctea más grande del mundo, con 15.300 socios distribuidos en Holanda, Bélgica y Alemania. Poseen una comprometida política ambiental. En una decisión optativa, el 82% de sus socios se comprometió en tratar de mantener sus vacas en pastoreo exterior, al menos 120 días al año y por lo menos 6 horas diarias. Y recibirán, por ello, un premio de 0.50 centavos de euros por cada 100 litros de leche. Friesland Campina mantiene un programa de apoyo para 40.000 pequeños productores tamberos en el sudeste de Asia y Nigeria. Cuenta con la certificación ISO 26.000 de Responsabilidad Social Corporativa. Los agricultores se sienten muy responsables por la sustentabilidad, porque se own la tierra y se sienten que la sustentabilidad es parte de su trabajo. Y la sustentabilidad no es solo el cato, sino también la reducción de energía, la reducción de climatgas, también la sustentabilidad, la sustentabilidad, la sustentabilidad, que es un importante parte de la visión de consumidores. Así que escuchamos muy cuidado con nuestros clientes y nuestros consumidores, y juntos con nuestros agricultores queremos implementar el sustentabilidad programma que se requiere por los clientes y clientes y también por la sociedad. Junto a los tamberos se han encolumnado con el objetivo de la producción sostenible las empresas de energía eólica, los paneles solares, biodigestores, que brindan un apoyo concreto en esas inversiones. Pero el productor posee algo que en la Argentina conocemos bien, el individualismo. Es un objetivo de miscrito es que a algunaPlayidad es probablemente en querida personas ida, tenemos que trabajar muy cerca de la demanda de los clientes y los consumidores. Veas ver, muchos agricultores son individuos empresarios, así que trabajan en su farmacia. Pero es la cooperativa visión y la cooperativa, que podemos dar al mercado más sostenible productos de madera. Así que tenemos que trabajar muy cerca, con todos los agricultores y todos los agricultores. Y también es el objetivo mayor, que lo hacemos juntos. Se amplía e involucra toda la cadena de forma inteligente y haciendo que la organización logre interpretar las demandas de los clientes y consumidores. Y a partir del año 2006 se entablaron diálogos con tres importantes ONG. Y en el año 2008 pasaron a formar parte de RTRS, en donde entablaron el diálogo con la industria de forrajes. La industria de forrajes es una posible opción de que con la industria de forrajes está con la industria de forrajes. En el movimiento de porraje puede elegir en que pueden lograr ser, que es suficiente, o menos, que la industria de forrajes están con la industria de porrajes. ¡Gracias! El proceso de certificación ya está lanzado y no es proyecto, es una rueda que comienza a girar muy lentamente en nuestro país y otros de Latinoamérica. Hay una mutua necesidad y es bueno que dé origen al diálogo e intercambio como está sucediendo. La General creo que es importante. Nosotros empezamos ya con algunos programas en Argentina de colaboración con tanto el sector industrial, los crushings que compran la soja de diversos productores, como también con asociaciones de productores. Queremos mucho continuar a colaborar con ellos, entonces estamos buscando formular proyectos concretos que visan a tener los productores certificados en un cierto tiempo. Tenemos tiempo para hacerlo paso a paso, pero queremos mucho colaborar con el sector argentino. Esto es muy importante para la Europa, tanto en términos de óleo, biodiesel, como en términos de harina. Este año, por primera vez, los agricultores han logrado certificar la producción de soja. Y aquí en el fordi el futuro se basado, especialmente el futuro del mercado de los agricultores de la producción de fuego, y que puede entender suất. No se refiere a los mercados de acero todos los mercados de la producción de soja. Si, en el paciente de soja. Si, en el paciente de por primera vez, en el futuro de la producción de soja. ¿Por qué debería hacer todo esto? Bueno, la respuesta es que dentro de 10 años va a todo el mundo preguntarán de sustentable soya. Así que no lo haces para los Estados Unidos o no lo haces para la Unión Europea sino que lo haces para el mercado mundial de sustentable soya. Porque esa será la pregunta principal que también se ha preguntado por los Chineses y también en los Norteamérica. Así que si tienes la ventaja de entrar en entrar, vas a ser ayudado por proyectos, vas a ser ayudado por los Chineses. Así que utiliza de esto porque tú eres 10 pas más adelante que tus enemistas en el mercado. Por eso creo que es muy importante ir a este proyecto de Archeres ir a la organización de Archeres y debería decir, si estás en una organización de productor no evo de obligaciones pero intentando ver por qué estas cosas están diciendo, por qué hay un Archeres y qué puedo hacer y qué diferencias entre lo que hago ahora y lo que debería hacer. Porque, en mi opinión, los Archeres de Archeres no hacen así mal. No es un gran paso para un Archeres de Archeres de Archeres. Creo que cuando tienes una farmacia normal, cuando tienes una manera normal de pensar y que eres solo un farmacista económico y lógico, no es una gran diferencia. Solo deberías tener la realización. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Y qué tengo que hacer? Con convencimiento, Holanda, a través del IDH, Solidaridad y la Asociación Internacional de la Soja Responsable, el tema va tomando envergadura lentamente. Los compromisos van cerrándose y los volúmenes año a año suman. Este año, Holanda demandará 500 mil toneladas. Bélgica se comprometió a comprar el 100% de soja certificada para el año 2015 y una compañía sueca se comprometió a comprar hasta el 50% hasta el 2013. La semana pasada, en la conferencia de la RTRS, Cargill dijo que la RTRS está aquí para permanecer. Así que, va a crecer paso por paso, y la demanda va a crecer, empezando con la demanda de los países europeos norteamericanos. Creo que es importante para los agricultores argentinos y los agricultores que se realiza que, en el futuro, para tener acceso al mercado europeo, que es importante para Argentina, es muy probable que la RTRS certificación sea una necesidad y que tenemos que trabajar juntos en obtener más y más certificados materiales. Esto es valor agregado y es también insumos a las cadenas de valor. Tal vez en esta cadena podríamos esperar la entrada del sector avícola y mañana el de cerdos. Hablamos de desarrollo junto a la sostenibilidad. Está en nosotros. Importante decir que el criterio de, por ejemplo, la RTRS no es un estándar creado aquí en Europa. Un estándar internacional creado junto con los productores tanto argentinos como brasileños, con sociedad civil, Argentina, brasileña, participó, y también los europeos. Entonces, fue una negociación desde el mercado hasta los productores, hasta pequeños productores estaban involucrados en eso. Entonces, creo, eso que creo que sería interesante apropiarse también del propio estándar porque el estándar no fue creado aquí, en Europa. Nosotros participamos, sí, pero es un, y por eso tiene esta credibilidad internacional porque fue un proceso en que sociedad civil participó, en que los productores participaron y la industria participó en el sector financiero. Unilever y otras empresas mundiales ya tienen como requisito para sus procesos de transformación la utilización de la soja responsable y otros productos igualmente desertificados. Habrá quien haga de esto un mero artilugio para lograr la simpatía social. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tiene un riesgo que se llama, muchas ONGs llaman lo de greenwashing, que se llama pintar de verde para que se parezca bien. Bueno, esos riesgos siempre hay y creo que, bueno, la propia, por ejemplo, el TRS tiene un código de conducta que tiene que tener, los propietarios tienen que obedecer al estándar, etc. Y creo que es un proceso, es un proceso de empresas que quieren mejorearse. Tenemos que creer en principio de que quieren hacer y monitorear sus pasos. Entonces, creo que es bueno tener críticas, acompañar críticas, monitorear lo que se pasa, pero la transformación se pasa a través de esas entidades. Si ellos no cambian, no vamos a cambiar nada. Esto es un paso concreto al cual están todos convidados a sumarse. Puede recibir críticas u observaciones y están ansiosos por escucharlas. Lo que no debería hacerse es negar el valor de la propuesta con pasos dados tras ese objetivo, que tal vez sea el más grande que hayamos afrontado desde el comienzo y que es cuidar el patrimonio humano, lograr un mundo mejor.